El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe dio a conocer que la plataforma Uber es bienvenida al destino, debido a que sería una opción más de transporte tanto para los locales como visitantes, ya que ha habido abusos en el servicio que ofrecen los taxistas como cobros excedentes. Pues yo creo que la competencia es sana, yo creo que han habido, a veces por unos pagan otros, pero yo creo que han habido abusos en el servicio, en cobros excedentes o en mal servicio, porque está muy monopolizado el servicio de transporte. Entonces yo creo que un competidor más al mercado con una plataforma digital, ya sea Uber o sea otra, es muy bueno, permite al turista tener esa opción de la cual está ya muy, muy acostumbrado y permite encontrar mejores servicios y mejores tarifas. Bienvenido al Uber y a cualquier otra plataforma de transporte para que en una convivencia y competencia sana funcione mejor el servicio. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Gangun señaló que no está de acuerdo con la manifestación que llevaron a cabo los sindicatos de taxistas de los diferentes municipios, ya que en vez de hacer este tipo de acciones, deberían de mejorar sus unidades y dar un eficiente servicio, aunque los taxistas tienen derecho a manifestarse, en esta ocasión carecen de razón, pues la ciudadanía tiene la libertad de elegir. Pues para manifestar nuestro repudio total a la toma de las calles de Cancún por parte del sindicato o los sindicatos de taxistas de diferentes municipios, afectando una vez más a la ciudadanía por no querer competencia, por no querer mejorarse, por no querer ser ejemplos de servicio. No puede ser que estemos a la postre de unos cuantos que quieren tener el poder, ser los únicos en el transporte, violando todo código de competencia, creo que deberíamos de tener en cuenta que los países que más progresan son los que más libertad económica tienen. Entonces creo que hay formas de poder regular las plataformas digitales de Uber, si hoy en día ya tenemos plataformas digitales de hospedaje, plataformas digitales de servicio a domicilio, de restaurantes que solo funcionan como dark kitchens que les llaman. Entonces, ¿por qué los taxistas deberían de ser los únicos en no tener ese tipo de competencia? Yo los invitaría mejor a que mejoren sus unidades, a que den servicio, a que se dejen de estar haciendo este tipo de vandalaje, este tipo de acciones que no llevan a nada. El sector manifiesto estará a favor de la tecnología, pero con su respectiva regulación y controles de seguridad para ofrecer un mejor servicio a la población para que de esta manera se fomente la sana competencia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.